Hola, ¿qué hay? Aquí Yuren Urchegui, fotógrafo y filmmaker. Conmigo siempre y en el vídeo de hoy, con la intención de que me conozcáis un poquito más de cerca, voy a hacer el típico, el típiquísimo 50 cosas sobre mí. Pero antes, vamos con la intro. Empecemos, pues, con las cosas más básicas. Soy de Irún, tengo 23 años, es decir, nací en el 98. Actualmente vivo en Cegama, junto a mi pareja. Nos mudamos a principios de este año. Me encantan los deportes de riesgo. He practicado surf, skate, roller, scoot, dirt, BMX, downhill, roller, he dicho. Y prácticamente todos los deportes que van sobre ruedas, que son mis favoritos, sin duda. De hecho, esto me lleva a contaros otra cosilla más. Y es que no me gusta nada el fútbol. He sido malísimo, penoso, jugando al fútbol. Y simplemente lo he descartado desde un principio para poder dedicarme a otras cosas. Entre ellas, también estuve dedicándole mucho tiempo en la infancia al Braindance. Aunque luego, más o menos por la ESO, lo dejara de lado hasta ahora que lo estoy retomando de nuevo. Me encanta, por supuesto, la fotografía. De hecho, si la fotografía fuese una cuestión genética, seguro que lo llevaría en el ADN. Ya que, bueno, me he criado con una cámara en las manos, como bien he dicho en este vídeo. He estado relacionado con el mundo desde muy joven. Y yo creo que esto me ha llevado a convertir mi afición en una de mis mayores pasiones. Que es la fotografía y ahora mismo también el vídeo. Que van un poco de la mano, pero bueno, ambas me flipan. De hecho, no me preguntéis cuál es mi favorita, porque la siguiente cosa que os iba a contar sobre mí es que soy incapaz de elegir un favorito. O sea, ya sea un color favorito, una comida favorita, un animal favorito o mi afición favorita, no puedo elegirlo. ¿Por qué elegir si puedo quedarme con todo? Pues eso, que me quedo con todo. Tópame, tópame. Como podréis observar, me considero una persona alegre, divertida y bastante optimista. Y esto viene bastante de la mano con una cosa que me sucedió de pequeño, exactamente a los 10 años. Que fue la muerte de mi padre, totalmente inesperada. Que me hizo ver la vida de otra forma. Me enseñó a valorar un montón de cosas que muchas veces descuidamos. Me hizo ver también que vida solo hay una y que nunca se sabe cuánto va a durar. Y ahora, pues simplemente intento disfrutarla a tope. Tratado de buenas personas, haciendo cosas que me gustan y superándome cada vez más, que eso me llena a saco. Y así es como más o menos intento vivir mi vida. Me encanta soñar a lo grande, de hecho, bueno, pues algunos de mis sueños, metas, pueden sonar imposibles. Pero eso nunca es algo que me frena, ya que prefiero soñar a lo grande y quedarme aquí, a mitad de camino, que soñar aquí y quedarme por debajo. Soy independiente económicamente desde que tengo 18 o 19 años, ya que, bueno, me metí en una carrera privada de comunicación audiovisual. Lo cual, pues, vale su dinerillo. El primer año lo pasé en una residencia que era más cara que la propia universidad, así que más dinerillo. Y cuando llegó el final de este curso, mi madre me dijo, mira Julen, yo tenía estos ahorros para tus estudios. Se han quedado en menos de la mitad en este año, así que tienes que hacer algo. Sabiendo esta situación, yo me pasé el resto de años de la carrera haciendo un dual. Es decir, trabajando y estudiando al mismo tiempo y consiguiendo, pues, esa estabilidad económica que, buf, tan difícil es a veces. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! En relación a eso podría considerarme una persona proactiva, creativa y bastante trabajadora también. Me cuesta muchísimo decir que no a una cosa y eso me lleva a meterme en más jaleos de los que me conviene. Pero, bueno, es una cosa que tiene sus pros y sus contras, así que, bien. Soy vegetariano desde hace más de un año, de hecho, estoy súper contento con mi decisión, lo estoy llevando súper bien. De salud estoy perfecto, estoy... ¡Vamos! Como un tren. ¿Qué acabo de hacer? Lo hice por cuestiones medioambientales y morales, obviamente también. Y creo que voy a seguir así durante mucho tiempo. Me encanta la naturaleza, en especial la playa y la montaña. No podría elegir porque, como bien he dicho antes, no puedo decidirme entre dos cosas que me gustan mucho. Así que me quedo con las dos. No me las quitéis, por favor. Soy muy despistado también. De hecho, bueno, antes era un desastre, ahora he mejorado bastante porque, a base de cometer errores y demás, pues, me gusta organizarme mucho, apuntármelo todo con detalle para que no se me olvide nada. Otra de las cosas muy relacionadas a esta es que me encanta tener una agenda apretada porque eso, bueno, me da la sensación de que estoy siendo productivo, de que estoy avanzando, de que estoy consiguiendo las metas que yo me planteo y me hace muy feliz. Tengo un listado enorme de cosas que quiero aprender, que quiero hacer y, pues, que se quedan pendientes muchas veces. Pero siempre, siempre, siempre tengo algo por hacer, aunque no siempre lo haga. Soy más consumista de lo que me gustaría, ya que, pues, es que cada dos por tres me estoy comprando algún caprichillo en Amazon, en Aliexpress o así. Cosa que no me hace estar muy orgulloso, pero en parte lo justifico porque son cosas que van de la mano con mi profesión. Así que, de momento, no me machaco demasiado, aunque sí que es algo que intento controlar. De pequeño, la verdad, es que nunca me he esforzado demasiado en la escuela, ya que pensaba que lo que me estaban enseñando no me iba a servir de nada. Ahora, en algunos sentidos, me arrepiento, como, por ejemplo, el inglés, que nunca se me ha dado bien. He pasado completamente y, pues, ¿qué os voy a decir? Me hubiese venido de puta madre, pero ya está. De hecho, en la ESO, más o menos, descubrí lo que eran las chuletas y, amigos, jeje, jeje. Vaya chuletas que me hacía. Cualquiera diría que ahora soy vegetariana. Esto no quiero que lo tengáis como ejemplo, ¿vale? No me toméis por influencer en este momento porque la verdad es que no os lo recomiendo, a no ser que estéis 100% seguros de que esto que os están enseñando no os va a servir de nada. Como era historia, era filosofía, era... No, la filosofía, es verdad, la filosofía me molaba. Nietzsche tenía teorías muy interesantes sobre la felicidad. Sí, por ejemplo, ¿qué hacía? No me acuerdo. Te he ido a pillar. Ahí ya va. Bueno, continuemos. Uno de los motos que me pusieron de pequeño, que incluso se conserva hoy en día, es chino. Porque, bueno, como podréis observar, pues, tengo los ojos rasgados. Pero es algo que no me ofenda, así que buen rollo. Pero lo más fuerte es que, te juro que en algunas fotos parezco Sinchan. O sea, tal cual. Si Sinchan fuese un personaje real, yo sería el clon. Como podréis observar, yo tengo unos mofletes enormes. Tenganos de achicharlos. No sé qué le han pasado a mis mofletes ahora. Ya no son los mismos. No me he roto nunca ningún hueso, aunque he estado bastante cerca en varias ocasiones. Partí mi bici en dos cuando me dedicaba a competir en descenso. Fue una hostia terrible, de la que afortunadamente salí vivo. Hasta hace poco también he estado orgulloso, porque no me habían puesto en ningún punto. Pero, por desgracia, hace más de un año de fiesta con los amigos, por culpa de la gravedad y no del alcohol, me hizo una raja aquí en la mano de unos cuatro puntos que me pusieron sin anestesia, porque según uno de mi cuadrilla que es enfermero, iba más que anestesiado ya. Tengo un concepto de amistad que puede que ciertas personas no lo compartan conmigo. Yo considero que si una persona en un momento dado de mi vida ha sido un amigo de confianza, por mucho que se separen nuestros caminos, siempre va a poder contar conmigo. Así que, si has sido mi amigo o amiga alguna vez, puedes contar conmigo para lo que sea. Me encanta viajar, conocer sitios nuevos, ir a la naturaleza y disfrutarla con buena compañía y, sobre todo, con una cámara en la mano, que no falte. De hecho, esa es la razón por la que hace casi un año me compré una furgoneta camper, que de camper ya os enseñaré en otro vídeo cómo está, porque, bueno... De hecho, en este vídeo hablo un poco de los pros y contras de viajar en furgoneta, pero más adelante os enseñaré, pues, una recamperización que me gustaría hacerle. Antes de la furgoneta tuve un BMW, un E36, 318 y ese. Me encantaba ese coche, para conducir era una pasada, no porque corriese un montón, sino porque era un coche, pues, elegante, deportivo, barato, que me costó 1.600 euros. O sea, un BMW 1.600 euros. ¿A quién no le gusta esa idea? Y, bueno, me dio buenos momentos. Eso es a lo que me refiero. Tengo un gato que se llama Hippo. De hecho, le hicimos un Instagram entre mi hermana y yo, que se llama Hippo Clinton. Lo podéis seguir ya que es precioso, tiene unos ojos azules, él es blanco... ¿Cómo que no es blanco? Hay diferentes blancos. Hay blanco perla, hay blanco manchado. Es marroncito o amarillo. Marroncito, en cualquier caso es medio beige. Qué de género en los comentarios. Relacionado a esto, he de decir que me encantan los animales. De pequeño cazábamos lagartijas, cogíamos alamandras del río, cogíamos renacuajos también. Bueno, no les hacíamos daño, siempre los devolvíamos a su sitio. Algo parecido también me pasa con los niños. Me gustan mucho, algunos me divierten un montón, pero no querría tener la responsabilidad de cuidar a unos. Puede que exceptuando a mis primos, porque son unas cabras locas como yo y son unos encantos. Se respetan mogollón y están súper bien educados. Así que bueno, si me los dais así como medio trabajados, igual me los quedo. Otra de las aficinas que he tenido y que hoy en día está un poco apartada es la guitarra. Toqué la guitarra por influencia de mi edad desde los 10 años hasta los 14, 15, puede ser. Me saqué el carnet de piloto de dron hace más de un año, lo cual costó bastante porque es teoría de la buena. Me llevó prácticamente toda la carrera, sacármelo. Pero es algo que hoy en día lo disfruto mogollón porque me encanta volar el dron, las imágenes que salen de ahí son brutales y no me arrepiento de nada. Esta es mi segunda vez intentando crear contenido para YouTube, ya que anteriormente, hace como dos años, subí varios tutoriales a YouTube, de los cuales no estaba demasiado orgulloso porque sabía que podía dar mucho más de mí, podía currérmelos muchísimo más y los acabé poniendo en oculto. Pero tranquilos que estos vídeos en principio vienen para quedarse. Me considero una persona muy cariñosa y muy sensible y esto, bueno, pues, se hubiese quedado en mi vida privada de no ser por mi pareja que me ha dicho varias veces ¡Chule, pon esto! Y yo, vale. Así ella está contenta, yo estoy contento, vosotros estáis contentos y todo el mundo feliz. Empatizo un montón con la mayoría de personas, de hecho no me cuesta mucho ponerme en el lugar de la otra persona y siempre soy partidario de analizar los errores que he cometido yo antes de echarle la culpa a otra persona. Me encantaría, me fliparía, me molaría muchísimo hacer algo que cambiase un poco la visión del mundo, ya que me parece que este mundo capitalista, si sigue así, no va a llegar muy lejos. Para ello me encantaría crear documentales, spots, cortometrajes y contenido que critique situaciones que muchas veces ocultamos. YouTube es una de las redes sociales que más he consumido siempre, por encima de Instagram incluso, y es una de las fuentes que me inspira muchísimo a la hora de crear contenido, de aportar cosas y de incluso aprender. Valoro muchísimo a las personas que me rodean, sobre todo a las que me hacen ser feliz, a las que me motivan a luchar por mis sueños y las que me acompañan en los momentos buenos y malos. Algo que he dicho en anteriores vídeos pero que considero que hay que repetir, porque es una parte esencial de mi vida actualmente, es que ahora mismo estoy trabajando en la agencia de comunicación llamada Artema, haciendo trabajos de audiovisuales. La verdad es que estoy muy contento de poder conocer una empresa profesional desde dentro, de poder aportarles todo lo que está en mis manos y de tener unos compañeros tan majos. Y la última cosa que os voy a contar sobre mí es que, de momento, no tengo intención alguna de dejar de subir contenido a YouTube. Puede que, como he dicho, en otras ocasiones no me dé la vida para subir un vídeo semanal, aunque os prometo que haré todo lo posible para que así sea, pero eso, que este proyecto lo he empezado para que dure muchísimo más. Así que espero veros en otros vídeos y nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca.